Ellos no se conocen, pero aseguran que los une una misma historia. Todos son víctimas del conflicto armado, unos de las FARC, otros de los paramilitares, y hay quienes aseguran que son víctimas del mismo Estado. Por eso, en el marco del Foro Departamental de Víctimas por la Paz, manifestaron que Nariño es el cuarto departamento en donde más se han registrado los desaparecidos, secuestros, muertes violentas y todo con relación a la guerra que vive el país. Las víctimas comprometidas con la paz, con justicia social y la reconciliación, exigimos al Gobierno Nacional y a las FARC-EP que no se levanten de la mesa de negociaciones y se continúe con la agenda de diálogo. Instamos a las partes para que se haga demostración sincera para poner fin al conflicto armado, como es hacer un acuerdo de cese bilateral del fuego. Como resultado de los acuerdos logrados en el Foro Departamental de Víctimas de Nariño por la Paz, como justicia social, se conformó la mesa permanente de participación de víctimas como interlocutor legítimo conformado por las organizaciones de víctimas y las mesas de participación, organismo que debe ser el escenario propicio para que se facilite la interlocución de Nariño en la mesa de diálogo de las FARC-EP y el Gobierno Nacional. Aunque están seguros que su voz no será escuchada, pidieron la intervención de los organismos de control para que dentro de la delegación que viajará a Cuba, las víctimas de Nariño tengan su propia representación. Nosotros confiamos en la escogencia de las víctimas por parte de la Universidad Nacional, el PNUD y otras entidades que estarán incluidas en eso. Pues nosotros creemos que somos las víctimas quienes podemos reconocer qué persona puede ir y por lo tanto creo que somos las víctimas quienes debemos elegir esa persona y quienes debemos hacer seguimiento para que esa persona lleve nuestras propuestas, para que dé a conocer lo que realmente se construye acá en conjunto, en grupo, el grupo de las víctimas de Nariño.